Al pasar por las orillas del mar Escuché que una voz me llamaba Me paré, date de contactar Pero pensé, las olas nunca hablan La brisa fresca que por allí rondaba Junto a los árboles que linda se movía Tú también llegaste junto a ella Tú me mirabas y en ti me confundía Te aleabas y al ver que te perdía Quise irme detrás de ti también Pero al decirme que de nuevo volvía Yo te esperaba de nuevo en el edén Entonces yo, temblando ya de frío Y la noche sobre mí caía Pero al ver de nuevo tu llegada En mis brazos querida te dormía Pero al ver de nuevo tu llegada En mis brazos querida te dormía La brisa fresca que por allí rondaba Junto a los árboles que linda se veía Tú también llegaste junto a ella Tú me mirabas y en ti me confundía Te aleabas y al ver que te perdía Quise irme detrás de ti también Pero al decirme que de nuevo volvía Yo te esperaba de nuevo en el edén Pero al decirme que de nuevo en el edén Entonces yo, temblando ya de frío Entonces yo, temblando ya de frío Y la noche sobre mí caía Pero al ver de nuevo tu llegada En mis brazos querida te dormía Pero al ver de nuevo tu llegada Pero al ver de nuevo tu llegada En mis brazos querida te dormía